Monarquías, hay muchas, pero solo una dirige este territorio. Teleseries de antaño, series dignas de maratón, películas que no te puedes perder, historias y personajes entrañables. Se sientan en su trono los reyes del drama. Bueno, y con la canción Ojos Incandescentes de Beto Cuevas estamos partiendo este nuevo capítulo de Reyes del Drama, esta vez con una teleserie de época nuevamente, TVN año 2004, Los Pinchayra. Así es, diría yo, una de las últimas teleseries exitosas que tuvo TVN. Diría que esta marcó el fin de la época dorada con algunas que no fueron tan populares como Pecadores, por ejemplo, que no tuvieron personajes así tan entrañables, pero de todas formas esta sí fue una gran teleserie de época basada en una historia chilena, ni siquiera en una leyenda, una historia chilena de unos hermanos cuatreros, Jorge. Así es, más que una teleserie, una leyenda era la bajada del título de Los Pinchayra. Esta teleserie competía con Hippie en el año 2004 y que claramente arrasó. Tuve un rating promedio de 37,5 puntos, así que un éxito para TVN. Exacto, y fíjate que aunque muchos adoran Hippie porque tenía un buen elenco, una historia que ya nos han dicho algunos seguidores, una historia medio incomprendida, como que nos le dieron la posibilidad de desarrollarse un poco más porque obviamente esta historia de Los Pinchayra tenía un peso, tenía un buen elenco además, porque hay que decirlo, el encaso. Y pasó, claro, algunos factores que se fueron dando y que provocó que finalmente esta teleserie ganara, pero obviamente no se le puede quitar el mérito a Hippie de Canal 3. Sí, bueno, venía TVN con un tibio éxito de Pecadores, esta teleserie que si bien le fue bien, pero tampoco fue un exitazo. En el año 2003 se arriesgaron con toda esta apuesta de época que claramente es una superproducción también porque implica ambientar un pueblo, implica vestuario, todo lo que implica hacer una teleserie de época con un elenco tan grande también como era este elenco de Sabatini. Así que igual fue una apuesta que claramente ganó TVN por lejos. Exacto, una teleserie del año 2004 liderada en el elenco por Pancho Reyes, Tamara Acosta, Néstor Cantillana, Álvaro Morales, Mares González con otro personaje de villana, otro rol de villana maravilloso y otros más de la época dorada como tú decías, pero fíjate que por primera vez no cuenta con algunos memorables como Erto Pantoja por ejemplo y otros grandes de esa época que no estuvieron en esta vez me da la impresión que por una especie de recorte, como de reajuste, también obviamente provocado por los malos resultados o resultados tibios como decías de otras teleseries como que hicieron un acomode, un reacomode de piezas y generó este elenco que de todas formas es bastante bueno, es una historia super interesante pero que como decíamos antes de partir al aire, Jorge, carece un poquito de comedia como que le falta un poco más a eso de picardía. Claro, era un drama puro claramente, tenía yo en cuenta que cero comedia creo que quizás habían unos atisbos de comedia en el personaje de Pancho Melo porque no sé si era tanto comedia porque le salía divertido porque era chistoso escuchar a este turco exagerado pero igual era un personaje que tenía un peso dramático, profundamente machista profundamente arraigado también de sus tradiciones el elenco que se redujo bastante también como decías tú no estaba Erto Pantoja, no estaba Violeta Vidaurre no estaba Eduardo Barril, no estaba Sergio Hernández no estaba tampoco Francisca Inboden que se había pasado al otro elenco entonces ellos también eran muchas veces así en personajes populares que también eran parte de la comedia de las teleseries porque acá no estuvo presente. Sí, oye como lo decíamos al principio esta historia basada obviamente con algunas modificaciones en los hermanos Pincheira que fue un grupo, una guerrilla que se desarrolló entre los años 1817 y 1832 que pertenecían a la monarquía católica y que en definitiva le hacían la guerra a los independentistas con asaltos, con rapto de mujeres y fíjate que claro se diferencia, se distancia mucho a la teleserie porque aquí lo que se decía era que los Pincheira asaltaban para llevárselos a los más pobres sin embargo en la historia real todo tenía fines de independencia como de armar su propio bando y no era con ese fin como tan solidario Claro, acá fueron un poco más suavizados quizás los Pincheira eran como los héroes igual porque ellos finalmente eran como los buenos en la teleserie porque todo el resto, toda la clase acomodaba los oligarcas que estaban compuestos por estas dos familias que era la familia del personaje de Márez González que era Carmen Valdivia, viuda de Sotomayor y el personaje de Álvaro Morales, los Ortúzar también eran dos familias profundamente acomodadas de tradiciones que tenían como injerencias en la política en el desarrollo de la ciudad ellos eran los malos finalmente y los Pincheira que eran estos cuatreros, estos hermanos eran los buenos, eran los que buscaban justicia ellos estaban en búsqueda de justicia por la muerte de su padre por la muerte de su padre que fue donde ahí estaba claramente la culpable era Márez González su personaje de Carmen Valdivia que estaba involucrada con una relación media amorosa era como amante del papá Sí, y el papá, digamos, lo descubrió el Pincheira, digamos, mayor lo descubrió y cuando lo iba a delatar ella se adelantó y al final, claro, condenaron a fusilamiento al papá de estos hermanos y ahí comienzan ellos su venganza en definitiva para descubrir quién fue el verdadero responsable Claro, estos hermanos que son compuestos por Miguel, que es Pancho Reyes Delfín, que es Juan Falcón Santos, Néstor Cantillana y Trinidad, que es Paz Bascuñán que también tiene un personaje muy distinto muy distinto a lo que acostumbramos a ver a Paz arriba de un caballo que ya hemos tenido a una mujer de partida en un grupo de cuatreros ya es ahí un acierto sin duda, de guionistas para la época también porque imagínate, si vemos la teleserie los primeros capítulos básicamente que las mujeres no sé, miraran mal a su esposo ya era mal visto o sea, era no sé, que condujeran un auto en fin, muy parecido a lo que pasaba con Pampa Ilusión, por ejemplo pero esta historia obviamente desarrollada un poco un par de años antes 1917, para ser más exacto Claro, entonces era todo peor todavía era todo mucho peor acá estaba era mal visto incluso hasta que el joven de la familia se fuera a estudiar en la universidad que era lo que le pasaba a Ignacio el personaje de Ricardo Fernández él era muy cuestionado por su abuela Carmen por no estar ayudando a sus papás en el campo por haberse partido a la ciudad a estudiar leyes entonces él se revela contra esto y también se une a esta banda de los pincheiras y ahí es donde comienza este romance con Trinidad el personaje de Paz Bafuñán Claro y fíjate que una de las características que vimos y ya analizando a lo mejor personaje por personaje fue esta relación medio incestuosa entre Ricardo Fernández y el personaje de la Daniela Lorente ¿cómo es que se llama había? Rosario Sotomayor Rosario sí como no sé yo como que cuando vi en la mesa tomando tomando como tecito y se miraban así como concretamente y dije oh mira ellos como que se gustan y después eran hermanos y amor mío y el beso como medio cuneteado incesto total ¿cachai? como que uno es lo primero que que piensa y cuando por ejemplo Ricardo bueno yo le llamo por los nombres de los actores porque me acuerdo más pero cuando el personaje desaparece ¿verdad? porque es herido a bala ella se desmaya y todo lo demás y es como que si fuera el amor de su vida ¿cachai? entonces claro ahí como que uno dice y acá bueno no es tan recíproco esa amor porque es más de parte de ella hacia él claro él la trata como la trata como caballerosamente porque es como parte de los códigos de la época pero ella está profundamente enamorada del hermano claro y igual heavy ver esos contenidos bueno ya habíamos visto quizás algo pero no intencional en el circo en las Montini pero acá era ella sabía que era su hermano no tenía ninguna duda y estaba enamorada igual ver esos contenidos también a las 8 de la noche quizás yo creo que en los pincheira perfectamente podía haber sido una nocturna porque tenía muchos elementos yo estaba viendo muchos elementos eróticos también de cuerpo que no no eran comunes ver en esos horarios quizás fue uno de los puntapiés iniciales para mostrar como este tipo de contenidos a esa hora en las teleseries los 30 y como todo lo que es las teleseries nocturnas que vinieron después bastante destapadas en televisión nacional claro yo la hubiese puesto como nocturna sí con más violencia claro yo me acuerdo que el destape mayor que vimos que fue escándalo nacional era la mujer del mar en su cupira pero era igual súper tapada tenía un calzón gigante y no se le veía nada pero acá veíamos a muchos personajes teniendo insinuaciones sexuales baños de tina muchos baños de tina yo me acuerdo una portada de un diario de la época de Tamara Costa en un baño de tina también que marcó no sé cuántos puntos de rating porque era mucho más erótica mostraba más cuerpo mostraba violaciones abusos sexuales el Martín Ortúzar abusaba de todas sus empleadas oye sí del personaje de Carmen Diza que era Margarita que tenía un hijo una hija con ella claro una hija que él no sabía que era hija un hije un hije él siempre quiso tener un varoncito y ella obviamente quiso hacerle el gusto a su patrón y lo convierte en un niño y todo esto también implica un enorme costo en la trama y en la vida incluso en la vida real de los mismos actores de las mismas actrices sí bueno también abusaba de otra de sus empleadas que era Irma Solís María José N. Cochea hacía este personaje también ella era esposa de Floridor Floridor Alfredo Castro y era como yo me acordaba mucho del señor de la querencia donde estaba este personaje de Buenaventura que también era como el capataz también del patrón en el fondo brazo derecho y él como que aceptaba que abusen de su esposa que en la querencia era la Patti López acá era la María José N. Cochea que ella también lo tenía como internalizado como que si él le invitaba a meterse en la tina con ella y ella aceptaba y se metía se reía y se metía como que agachaba el moño y entraba como en ese juego también ¿sabes lo que me pasó con Alfredo Castro? que por primera vez y a lo mejor me van a odiar por primera vez siento que no está 100% logrado el personaje de un de un capataz lo digo en el lenguaje por ejemplo si lo comparamos con con Pampa Ilusión por ejemplo creo que está súper bien logrado pero aquí me pasa me pasa que no me pasa que en el lenguaje todavía siento que a él le costó encontrar el personaje como más más rural más de guaso más bruto o sea venlo curado ya bacán pegándose el show que se yo cuando llega los pincheira en un momento y raptan a Matilde es bien entretenido porque toma obviamente es bueno para el copete es medio alcohólico entonces ese tipo de elementos son bacanes pero me faltó más el lenguaje me faltó más como como que hablara como como guaso lo sentía como un guaso fingido como una caricatura como que eso no claro eso no me gustó mucho como que de repente exageraba yo siento que que peligraba porque estaba como en el límite de que a ti te daba risa o te daba rabia el personaje sentía que estaba mucho en ese límite y era un personaje dramático sin embargo como estábamos acostumbrados siempre a ver Alfredo Castro haciendo personajes tan específicos y tan característicos tú no sabías si era un personaje de comedia o era de drama pero con el tiempo te diste cuenta que era un personaje dramático pero tenía como ese límite a mí por lo menos eso no me gustó mucho pero fuera de todo obviamente él era muy fiel y de hecho Martín Ortúz en varias ocasiones le decía que no lo iba a castigar azotándolo porque ese era el castigo los azotes reencaso como le llamaban y no lo no lo hacía porque era su perro fiel nomás porque era su brazo derecho le tenía un cierto cariño cierto respeto entre comillas pero sí me pasó eso con él y lo otro también esta supuesta como maldición de que si mirabas a uno de los pincheiras te iba a hacer una brujería te iba a seducir y a caer en su encanto y Matilde fue la primera víctima eso igual como que eso como que lo sentí y como too much encuentro yo porque porque cómo cómo van a tener esas creencias o sea está bien la época y todo pero no sé como que me costaba creerlo un poco y además que que era como que todos tenían miedo como que era un mito urbano prácticamente porque me acuerdo el personaje de Karin Bodanovich que era la hermana de Asunción también decía como no lo miren no lo miren porque si lo miran se van a van a caer en la maldición en la maldición oye y estos personajes turcos hablemos de los turcos porque creo que claro lo habíamos mencionado en antes el de Pancho Melo se lució con ese tono tan agudo también Pancho Melo sí como siempre luciéndose me gustaba mucho el personaje de la de Claudia y Irolamo también que a pesar que no era un protagónico pero como comentábamos por temas de marketing aparecía su título su nombre los créditos al principio casi para enganchar obviamente porque iba a estar Pancho Rey y Bastareía es un casi éxito seguro en una teleserie hacerse de matriarcas pero era un personaje igual enigmático también y sí a mí me pasaba con Marwa que la encontraba como como uno está acostumbrado a ver a la de Irolamo en roles protagónicos por primera vez deja un protagónico se transforma como algo más coprotagónico casi que secundario y encontré que era demasiado silenciosa me gustaría haberla visto como un rol mucho más activo todavía yo sentía que era parte también de este personaje que era más contenido que tenía como un tono de voz distinto el lenguaje también hablaban de forma diferente era también muy reprimida en todo sentido porque ya sea por su tema religioso culturalmente y también el tema de que ella era constantemente acosada por Martín Ortúzar que él hizo negocios hizo negocios con Xavi hizo negocios claro solo para poder llegar a ella acceder a ella y hacer de su hacer de las suyas porque no se le pasaba ni una era una cuestión terrible y aparte que la gente de estas familias poderosas de no sé Josefina Covarrudias que era Delfina Guzmán el padre Antonio Ortúzar el cura de Luis Alarcón o la misma Carmen Márez González eran muy también racistas los discriminaban los trataban de moros y finalmente ellos también eran cristianos o sea también iban a la iglesia creían en el mismo dios se dice que transmiten la peste negra decían sí entonces bueno eso se ve hasta el día de hoy yo creo también pero se veía ahí como muy marcado claramente también porque las vestimentas que ocupaban eran distintas y se veían que eran extranjeros ellos estaban también muy arraigados a su cultura porque por ejemplo el personaje de Pablo Schwarz que se llamaba Naim le gustaba esta musulmana porque también había una familia musulmana y eso era también lo interesante que era Fatme el personaje de Jimena Rivas que ellos ellos sí ellos sí se tapaban con este ¿cómo se llama el nombre? ahora mismo no me acuerdo la burca ellos sí se tapaban ¿verdad? porque eso me llamó la atención que los turcos digamos esta familia turco no se tapaban no tenían la Claudia por ejemplo usaba vestidos súper bonitos que dejaban entrever un poco qué sé yo pero porque no eran musulmanas claro eran musulmanas y como que después se les dije ¿y por qué si ellos son turcos? ¿por qué no tienen como eso de estar tapados? que a la mujer se le ven apenas los ojos claro porque a los musulmanes pasa eso claro y a los musulmanes se tienen que tapar el pelo bueno la mujer se tiene que tapar entera cuando sale a la calle y de negro entera entonces igual fue interesante ver a Jimena Rivas en este personaje tan misterioso porque era un misterio ver en una teleserie a una mujer completamente tapada que se le veían solo los ojos los ojos los ojos delineados y ella vivía con su hermano que también era musulmán y también era demasiado aprehensivo no me acuerdo como se llamaba el actor Gonzalo Canelo que él hacía de Yusef Hassan el hermano de Fatme este actor que ha aparecido en teleserie del mediodía ah sí él ha aparecido en Esperanza si no me equivoco en Esperanza hacía de peruano sí en Esperanza ojalá que repitiera en Esperanza me gustaba mucho la teleserie pasando a otro tema oye te parece si hablamos de este personaje entrañable por primera vez un protagónico merecido más que nada en el mundo la Tamara Costa Matilde 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 que sufre en toda la teleserie tiene como a su amiga íntima que es Rosita interpretada por Francisca Gavilán que también es una de las criadas de la casa y ella sufre por el amor de Miguel Miguel Molina Linares Miguel Molina sí sufre harto y toda la teleserie sufriendo que embarazada después claro y además un amor que ella no lo sentía como propio que era el de Álvaro Morales de Martín como que estaban casados pero en realidad ella no lo amaba y solamente estaba con ella porque la familia de Matilde tenía un mal pasar económico a raíz de las deudas que dejaron que dejó su difunto padre ¿cachai? entonces obviamente tenía que casarse con él casi que por conveniencia digamos con presiones de su madre y además de esta hermana Asunción otra villana más que finalmente termina haciendo pero Zamba Canuta con con el esposo de Matilde o sea con su una villana notable igual de Antonia Segers sí era mala 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 desde el principio así como envidiosa como insidiosa cuando Matilde se la lleva el Miguel por primera vez y dicen oye volvió Matilde está y ella como así como con una cara ay como que rabia yo me quería quedar con Martín ¿cachai? sí sí él se lució y la Antonia que por cierto y paréntesis aquí la vimos en la franja de la prueba en la franja de la prueba así es trayendo a la vida al regreso a las hermanas las tres marías de Romané a las tres marías de Romané que nosotros me encantó a mí igual soñado yo lo vi en Twitter primero vi como un pantallazo y dije ¿qué es esto? ¿por qué sale María Salomeo con el pelo corto? porque se ven iguales están todos iguales y lo empecé a buscar el tiro y hasta encontramos el video lo subimos de inmediato a Instagram Reyes del Drama y arrasó porque la gente está en llamas con esto o sea qué grandes que hayan de nuevo puesto en vida su personaje para una causa tan urgente y tan importante como el plebiscito de este 25 de octubre nos escribieron por ahí también que el ataque se había como que habíamos perdido neutralidad no sé si se refería como a nosotros o a las actrices pero si en cualquiera de los casos no lo mismo neutralidad nosotros nunca hemos sido neutros nunca hemos sido neutros no lo vamos a hacer ahora menos políticamente entonces sí pues apruebo en Reyes del Drama se aprueba se aprueba con convención constituyente entonces no hay más discusión que esa y ver a estos personajes que uno quiere tanto al final si ellas se hicieron famosas en parte fue por estos personajes si hay que decirlo y ver al chingao ponte tú yo no encuentro en algún momento pero a mí me sorprendió Mauricio Pesotich con el chingao me pasa con Mauricio Pesotich que no le encuentro que no pasan los años por él como que tiene el pelito más fino y sería pero pero me gustó mucho verlo como el chingao me gustaría verlo como el prudencio ahí ya como que puedo morir tranquilo pero y saber de que el chingao aprueba también es porque ya es porque claramente hay que cambiar la constitución sabe que el chingao apruebe oye se respetó la ropa te fijaste la ropa así perfecta los vestidos de la gitana el chingao hay un instagram que se llama look de teleseries chilenas creo que es look de teleseries que revive las teleseries de la época dorada mostrando como los looks pantallazos de distintas teleseries de la época dorada de Sabatini y buscó se dieron el trabajo de buscar los vestuarios de la gitana y claramente estos vestuarios ya lo habían usado ellas en la teleserie y ahí para conseguir un par de esfuerzos de producción no más vestuarista pero ellas se quedaron con hartos de sus vestuarios tengo entendido yo porque hace poco hace un par de años Francisca Inboden donó a una causa de no recuerdo exactamente qué pero era para ayudar a alguien donó uno de sus trajes de María Salomé que genial si entonces de hecho ella lo vistió y toda la gente le decía como oye todavía te queda el vestido que bacán como estás igual y todo si Lamparo tenía el pelo más corto nomás porque te acordás que la María Magdalena era rubia y tenía el pelo larguísimo pero pero si se agradece mucho que traigan estos personajes y toda la gente esperando a la Yovanka que en algún momento apareciera gritando yo ahí ya como que os he dicho San Pedro ojalá que aparezca no sé veamos en otra franja a la Potoloco o a la Catalina o a la Catalina Chamorro toda la gente decía como la Catalina y el Stauran de seguro tienen que aparecer si yo me imagino en la Potoloco porque la Claudia tiene el pelo corto ahora que está ahí como con medio duradito entonces me lo imagino ahora que genial nos faltaron los chaqueteros que dijeron están más viejas las actrices para mí están igual yo las veo las Eje sobre todo está igual la Inboden también y yo sé que a ellos no les gusta tampoco mucho revivir personajes antiguos porque no sé me da la impresión que no les gusta quedarse en el pasado quieren seguir avanzando porque no es bueno para un actor quedarse pegado en un personaje pero para ellas entonces fue un gran esfuerzo poder haber hecho esto y bacán que lo hayan hecho y que hayan estado en esta franja fue una sorpresa fue incluso trending topic en algún momento ayer romané claramente romané sí porque claro los asá igual eran popular y todo pero pero son más recientes igual claro se destacó mucho más la gitanas porque obviamente teleserie también de culto entonces no súper bien nosotros nos divertimos y lo compartimos también en redes sociales así que ahí vamos a estar viendo comentarios la gente está feliz sí la gente está muy contenta así que ahí cerramos el paréntesis que queríamos hablar de esta franja de la prueba con este regreso de emblemáticos personajes bueno y alguien que claramente no aprobaría sí bajo ninguna circunstancia sería el personaje de Martín Ortuzar exacto un oligárquico muy cruel con un trato inhumano hacia sus trabajadores y que básicamente el hecho de que él desterrara a algún trabajador era que se fuera a morir de hambre no sin antes azotarlo ¿cachai? brutalmente entonces no era un tipo realmente malo mujeriego machista posesivo misógino todo bueno esto de los azotes yo estaba viendo ahora claro en el señor de la querencia que también había los azotes y que así se castigaban todos estaba ambientada en los años 20 entonces también estaba como cercano a la época estaba de moda en esa época azotar se parece como los esclavos casi prácticamente esclavos sin serlo ¿cachai? como los conocemos eran trabajadores que eran golpeados y no cumplían con su trabajo entre comillas digamos para para este este cruel villano Martín Ortuzar bueno una de las que a mí me impresionó también en esta teleserie porque no estamos acostumbrados a verla como una villana es a Carmen Lisa Gutiérrez que era Margarita Barrasa esta mamá de Ramón Ramón Ramona que era el personaje de Claudia Claudia Cabezas Ramoncito Barrasa qué manera de ver violencia en esas escenas heavy pobre Claudia que heavy que pase eso y yo creo que pasó hasta mucho tiempo en el campo porque para darle el gusto al jefe o los mismos chicos trans también siento yo que son forzados a ser de un género que no son o sea es bueno esta exploración que hace esta teleserie como en este en este tema de género y hablamos nosotros con nuestra gran amiga Carmen Lisa Gutiérrez sobre su experiencia en esta teleserie genial vamos a escuchar entonces lo que nos dijo Reyes del Drama vi en una entrevista que no te sentiste muy cómoda con ese personaje que era el de Margarita Barrasa en Los Pincheira esta mamá yo estaba viendo unas escenas hace un rato y de verdad que las escenas son muy fuertes son demasiado heavy y se te llega a erizar la piel de ver como tanta violencia yo ahí sufrí 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 mucho fue un personaje que me costó muchísimo porque yo soy súper mamá o sea yo para mí pero tiene que ver conmigo de verdad y me afectó mucho y había una escena en que yo le tenía que decir a mi hija que no la quería entonces yo fue tanto lo que me afectó que fui a hablar con Vicente le dije yo no voy a decir este texto no lo voy a decirle porque no no me retó me dijo me dijo pero como que si no eres tú me dijo es un personaje si lo sé le dije pero yo no acepto pero tú tienes que verlo desde otro tanto vista y tenía toda la razón tenía absolutamente toda la razón pero a mí me afectó mucho yo decía ya no como o sea yo no como lo voy a decir a un hijo yo puedo actuar todo lo que era y le puedo pegar a esta cabra porque no lo voy a decir que no lo quiero sí y no tan solo es hay una hay miles de madres que pueden ser así y peores sí y en ese momento te toca eso pero también él me dio pistas que bueno no eran pistas pero obviamente era una mujer era una época si a esa mujer la echaban de ahí ella no tenía pero también tiene que ver con la época con lo social lo político claro si a ella la echaban de ese lugar donde vivía en esa época una mujer con una hija más encima no tenía dónde sí entonces me tuve que aferrar mucho a eso y distanciarme y pensar en cómo entiendo yo y cómo justificó un personaje desde su época desde lo social que es un poco lo que estamos hablando con respecto a la violencia exacto pero ese personaje yo lo pasé mal yo creo que el personaje que más mal lo he pasado increíblemente el Vicente me felicitó me dijo que había sido un trabajo increíble pero yo 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 sufrí la Claudia que ha sido mi hija la Claudia Cabeza también lo pasó mal fue un desafío para ella un desafío súper grande ese personaje igual sí y eso fue como te digo a ella también le afectó harto a la Claudia lo personal por la violencia por ya no sé ya lo más personal digamos claro que creo que está bien igual que afecte porque habla mucho de la sensibilidad que tienen todos los artistas claro finalmente es parte de ella yo creo que si no afectara es porque uno es de fierro prácticamente no claro por eso te decía que uno construye y uno siempre construye un personaje desde la verdad desde el estudio de dónde viene porque actúa y siempre va a empatizar sí pero claro que hay personajes que de alguna manera te mueven ya tendríamos que hacer un análisis junguiano o freudiano que te afecta aunque no andáis todo el día con el personaje de lado pero obviamente te afecta más en lo emocional y te quedáis como un poco más como decirte como que andáis más tristón en la vida y por ese personaje en aquel tiempo yo a mí me costó yo lo hacía con el mismo profesionalismo que trabajo pero me me afectó en lo personal no lograba entender la violencia que había ahí y la pobreza sí era era como era abrumador verlo claro y yo creo que no era ni la mitad de lo que a veces se pasa y que sigue pasando quizá en algún lugar exacto exacto entonces sí pero a mí lo del tema de la maternidad para mí es es fuerte sí tremendo yo soy súper tremendamente mamona con mi hijo entonces yo decía yo cualquier cuestión pero menos que una una madre una madre le puede decir un hijo no te quiero no esa cuestión no saca la ha inventado otra cosa es que es muy fuerte y más encima era una teleserie del horario despertino a las 8 de la noche ni siquiera era una nocturna claro ahora uno lo ve desde el punto de vista de construcción dramática la época y todo y era súper buena era buenísima era muy entretenido y todo era muy bueno y sobre todo en esa época se hicieron cosas pero sí fue esa teleserie yo creo que esa fue la más mucho más difícil que la otra la muriel claro sí ese personaje ¿cree que falta un poco y además estar con ese tonto Martín Ortiz Álvaro Morales se alusiona ese personaje sí nosotros éramos súper amigos de eso así que no pero fue era violento era muy violento sí sí se alusiona oiga ¿cree que falta un poco más de contenido de ese tipo o como un contenido más profundo en las teleseries actuales? yo lo que siento es que lo que te decía un poco así como de lado es que falta buena dramaturgia claro pero o sea no sé si falta porque proyectos buenos yo sé que ha habido el tema es los canales lo que se decide lo que se que tiene que ver con todo lo que se vende o lo que no se vende exacto entonces yo creo que piensan que seguramente algún tema no sé como profundo interesante político social no va a vender no sé me lo imagino porque yo sé que ha habido buenos proyectos pero un proyecto no pasa porque yo llegue al canal y digo hoy tengo una teleserie súper buena y me digan ¡ay qué maravilla el tiro! pasa por una cantidad de gente claro entonces tal vez haya buenas ideas y tenemos tenemos gente que escribe bastante bien pero todo pasa por sedazo análisis si esto conviene si esto no conviene la sensibilidad que hay en el ambiente también claro pero en mi opinión en mi opinión están súper equivocados si creen que la gente quiere ver puras frivolidades porque yo hablo harto con la gente y la gente echa mucho de menos las buenas teleseries yo de alguna manera siento también que igual en el mega se están pegando sus avanzadas ¿cachai? de buscar de ir buscando pero también como ya se ha hecho o sea lo que se está haciendo ahora lo que estábamos conversando yo creo que es buenísimo buenísimo lo que se está haciendo ahora y se han hecho y se siguen haciendo y hay proyectos de hacer cosas bien interesantes la idea es como un poco ir de a poco tirando material bueno yo creo que debieran jugársela los canales por abrir yo creo que aquí en Chile tenemos material de sobra de personajes de historia de nuestro país de lo que ha pasado bueno se ha mostrado un poco en series también series se han tocado temas buenos ¿cachai? ¿por qué no hacer las teleseries? o también ¿por qué no hacer comedia buena comedia también a mí me encanta sí finalmente se puede hacer súper buenas cosas en comedia a nosotros nos fue muy bien con la teleserie de Chiloé por ejemplo sí buenísima buenísima igual uno se acordaba de la fiera con esa teleserie claro claro a pesar de que no lo tenía pero la gente estaba feliz de ver o sea tenemos un país maravilloso de partidas tenemos un país maravilloso eso de viajar por Chile que hacían en la época dorada de TVN de las teleseries era espectacular porque finalmente nos llegaba a todos los rincones de Chile los que vivíamos más lejos podíamos conocer un pedacito de Isla de Pascua de Chiloé de las salitreras entonces era espectacular demás pues bueno yo ahora estaba en un proyecto con el mega que también es fuera que tiene que ver con el mundo claro que también fue listo re bonito y quedamos ahí stand by pero también se siguen haciendo proyectos sí yo creo que material hay y es cosa de que los canales también se abran un poco a decidir jugársela por cosas y y ahí bueno nosotros tenemos re buenos actores en este país sí se hace buen teatro también entonces es cosa de lanzarse y empezar a probar yo creo que a mí bueno por lo menos como te digo mi experiencia la gente me dice mucho cuándo vamos a volver a hacer o cuándo vamos a ver teleferias de nuevo fuera de Santiago o o también no solamente gente linda que hay de todo lo que nos representa lo que donde nos identifiquemos y y finalmente uno tiene que ir por ahí por ejemplo yo no veo pues no veo nada no veo no veo televisión abierta hace harto rato entonces prefiero ver películas prefiero ver cualquier cosa pero pero lo poco que veo al pasar creo que es bien pobre bien pobre o sea por decirlo menos sí y los programas matinales en general sí hay re poco que o sea yo digo ¿por qué sé? y finalmente yo siento que igual aportan un poco a crear el caos en la sociedad porque alarman tanto a la gente esperemos que haya un renacimiento pronto entonces muchísimas gracias carmen que esté súper bien chao gracias reyes del drama ahí estaba entonces la gran Carmen Diza Gutiérrez comentando lo que fue su paso por los pincheiros un paso que obviamente nos fue muy cómodo con este personaje que era su hija o hijo y que claro le significó su hije le significó un desgaste emocional intenso porque obviamente había mucha violencia física de por medio mucho sometimiento y todo por agradarle al papá digamos papá biológico de Ramoncito que al final como que es como oye ya yo te hice la guagua chao era básicamente esa la imagen que existía mucha violencia y también lo que recalcaba Arto Carmen era que ella como decía yo no puedo ser tan mala no puedo ser así de mala y bueno personajes son personajes algunos actores lo sienten más que otros sí pues se involucran más como que no pueden dejarlo de lado así 100% como hemos visto que ha pasado por ejemplo con El Señor de la Querencia que le valió un intenso proceso de estrés y como un drama psicológico más o menos no más cuando tuvo que hacer a este malvado villano oye otro de los personajes con los que hablamos de las actrices con las que hablamos sobre esta teleserie fue con la Dani Lorente Jorge así es ella nos comentó también su experiencia por esta por esta teleserie por su paso por la era dorada de Sabatini donde interpretó a este personaje que era Rosario Sotomayor Reyes del Drama y en los Pincheira otro exitazo que tuvo Televisión Nacional Rosario Sotomayor se lució ahí háblanos un poquito de moverse hacia las teleseries de época que también me imagino es un desafío para muchos actores yo tengo amigos actores y me dicen me encantaría hacer una teleserie de época muy lindo trabajo también claro ahí está o sea si te das cuenta en todas todas esas teleseries uno tenía que introducirse en estos mundos ya sea de época de no sé de la historia de la salitrera el mundo de los gitanos y en esta aquí no me acuerdo qué época era pero también tuvimos que introducir tomar clases de baile tomar clases de caballo hacer esta esta niña sufrida muy sufrida muy enamorada de su hermano muy loquilla igual un poco quizás loquilla por no sé estar metida en esa casa sin tener mucho tenía mucha imaginación muy romántica pero no tenía la posibilidad de no sé agarrar el caballo no tenía la personalidad de agarrar el caballo y salir corriendo entonces enfocaba toda su energía en su hermano y además que era enferma era muy débil eso me acuerdo también una historia muy romántica y nada que ver con lo otro eso es bonito como que también me estás haciendo acordar de que he hecho personajes súper distintos no te encasillas en alguno en particular que suele ser de repente el problema de algunos colegas pero lo que pasa es que ahí también depende de lo que te den en el fondo o sea a uno le dan el personaje y uno que tiene ciertas características y a veces uno logra hacer cosas distintas y a veces no es súper difícil en algunos casos pero claro tuve la suerte de en esa época tocar varios puntos distintos y los pincheira nada también una gran teleserie viajábamos además era muy entretenido viajar en grupo a mí me encantaba eso de irse una semana a grabar si bien claro quedaba la casa sola mi hijo qué sé yo pero uno tenía ese mundo para crear tranquilamente y para compartir con los compañeros también era como un paréntesis en tu vida era muy bonito es posible lograr resultados como lo que se logró con Romané con el Circo de la Montini hoy en día yo creo que no con teleseries sino que quizás con otro está más difícil yo siento que está mucho más difícil porque hay mucha oferta o sea antes ahora uno puede ver no sé películas de todo el mundo súper fácil ahora bueno también están las teleseries turcas no sé cómo le está yendo hoy en día sí eso es verdad la gente todavía ve teleseries turcas quizás no como hace cinco años atrás pero la sigue viendo Daniela para finalizar voy a ir nombrándote algunos conceptos o palabras y tú vas dando tu respuesta en base a tu percepción personal feminismo fuerza necesaria cómo has vivido el estallido cómo has vivido el estallido que surge también a raíz de ciertas peticiones de los grupos feministas que han han tomado la bandera y han sacado la cara en los últimos meses o sea estoy absolutamente de acuerdo con lo que está pasando siento que como mujer me siento súper violentada o sea me han hecho mirar hacia atrás y decir nos han maltratado toda la vida toda la vida y ya basta ya basta las mujeres son igual de importante o más que el género masculino entenderla entender y aceptar y proteger y querer a nuestro género es necesario somos un complemento estoy totalmente de acuerdo y con todo lo que ha ocurrido con toda la violencia hasta cuándo o sea cómo es posible que estamos en el 2020 y siga la violencia y sigan mirando a las mujeres en menos ya basta creo que es necesario exacerbar eso para que pronto lleguemos a un equilibrio y seamos iguales exacto otra palabra Augusto Pinochet asco Dios mío destruyó a nuestro país la herencia quedó por generaciones y generaciones una persona que no debería haber existido en nuestra historia chilena aborto aborto estoy de acuerdo con el aborto creo que debe ser legalizado se terminarían estos niños abandonados serían otra otras las infancias no habrían tantos niños en el cename sufriendo totalmente de acuerdo matrimonio igualitario me hace feliz que dos personas del mismo sexo o las personas que quieran estar juntas lo puedan hacer legalmente con derechos con derechos filiativos con adopción con adopción también por supuesto tanto niño que está sin hogar y dos personas que se aman porque no van a poder criar a un niño y darle una mejor vida exacto bueno Daniela muchísimas gracias por esta entrevista muy amable muy amorosa también de recordar esta gran carrera que tú tienes ya gracias a ti muchas gracias Reyes del Drama bueno ahí teníamos a Daniela Lorente que nos comentó una vez más estuvo en los Reyes del Drama contándonos como su experiencia en esta teleserie Los Pincheira del año 2004 donde también debutaron grandes actores que hasta el día de hoy vemos en pantalla como por ejemplo César Cayet debutó en Los Pincheira si me llamó la atención verlo tan joven super joven si Ingridícense también si ella se la ha visto poco en televisión se la ha visto más en cine tengo la impresión en cine y series mucho más en cine y series es buena actriz ella es buena si es buena es muy angelical me gusta harto ella si ha estado en varias series estuvo ahora en Héroes Invisibles también tenía un personaje también estuvo no debutó en Los Pincheira pero si fue como una de sus primeras teleseries Francisca Gavilán notable también Francisca Gavilán si Francisca Gavilán notable yo vi los chascarros de Los Pincheira y hay uno que me da demasiada risa no sé si lo has visto donde están con Tamara Acosta haciendo podríamos subirlo a Los Reyes del Drama ya lo vamos a subir están con Tamara Acosta haciendo una escena ultra dramática y las dos se tientan de la risa pero así no pueden parar se nota que había química de reír si no pueden parar de reír y intentan muchísimas veces y Tamara ahí es como la culpable de todo porque Tamara es la más tentada de la risa y como que sufre como que llega a llorar de risa a mí me gustó mucho una escena una escena donde le está enseñando a andar en bici ahí se notaba mucho como este esta capacidad esta empatía que tenía el personaje de Matilde como esta bondad de enseñarle en definitiva a la criada o a la sirvienta enseñarle a andar en bici es como no sé a lo mejor similar a enseñarle a leer como con paciencia con todo un esfuerzo ahí eso me gustó me gustó harto y se veía la complicidad que tenía y de hecho cuando por ejemplo cuando ella conoce a Miguel y entre comillas cae en la maldición o esta brujería o que se yo le dice este secreto tenéis que guardármelo y ella le dice que se lo jura por su maire se lo jura y que lo va a mantener ese secreto y ahí se ve la complicidad que tenían y ella obviamente cuidándola y Rosita era casi maternal porque la mamá de Matilde que era esta señora Josefina era mala malísima entonces Rosita la trataba así como mi hijita mi niñita mi niña entonces era muy maternal con ella oye y otro personaje que a mí que también me causaba mucha gracia que era el de Amparo Nollera esta esta monja monja caliente esta monja si ni siquiera se había sacado el hábito y ya estaba besándose con Martín Ortúzal con Martín claro y además esta llegada de la monja de un convento que de repente llega la madre ¿cómo se llama? María Contemplación claro ahí con la actriz Anita Reeves quien hizo esta breve aparición y le dice aquí le traigo a Luisa y la madre de González dice pero ¿cómo si ella tenía que llegar en dos semanas más a las vacaciones? es que no es que ya no la aguantamos en el convento nos tuvimos que expulsar por comportamiento indecoroso y no sé qué más y yo me maté la risa me gustó harto esa parte es buena Amparo Nollera porque también era como tenía como su parte graciosa de la teleserie sí dentro de todo el drama que había igual era divertida verla como esta esta monja rebelde y que ahí se involucra ella sentimentalmente el personaje con Marcelo Alonso que es Domingo del Solar su pareja actualmente su pareja claro y en esa época cuentan los caguinas de la época se produjo un quiebre porque ella fue eternamente la pareja de Pancho Melo en esa época se produjo el quiebre entre ellos ya ahí comenzó el amor y ahí Pancho Melo se va de de este equipo de Sabatini y pasa al equipo de la Quina Rencoret de la Quina Rencoret sí sí y se reintegra un par de años después como el 2007 creo si no me equivoco pero claro me gusta harto porque por ejemplo hay una parte donde ella no sé pues decía las malas lenguas dicen que los pincheiras abusan de las mujeres no quiero imaginar como no sé qué y como que uno lo lee de doble sentido ¿cachai? como que dice que ganas de que no sé como que que me rapten no sé como vivir una cuestión así como aventurera como que uno hay una especie de subtexto ahí ¿cachai? dentro de como esa lujuria interna que tiene ella ¿cachai? como que le gustaba claro como que me gusta pero me asusta claro entonces es bien divertida esa parte también que se ve que ella como que habla con un poco lujuria así como es que ganas de que me pase a mí ¿cachai? sí oye y otro personaje que a mí también me gustó bastante era el de Esther Mardones de Roxana Campos oh sí liberal que era liberal sí liberal no era un personaje popular porque era igual de la clase alta acomodada sí y era como la esposa cacho para esta familia de de Carmen Valdivia porque finalmente ella la detestaba porque era muy liberal su esposo que era olegario interpretado por Pepe Sosa aceptaba todo esto pero igual dudaba de cierto momento porque su mamá lo cuestionaba mucho cuestionaba que ella opinara cuestionara que ella se metiera cuestionara que ella este personaje de de Esther dudaba un poco de de por qué los pincheiras eran catalogados como los villanos y ella decía siempre como algo tienen que estar buscando algo tienen por algo algo tiene que haber pasado para que ellos estén reaccionen así sí entonces ella se ponía como un poco ser más condescendiente y quizás como analizar las dos partes claro además más cómplice con sus hijos como todo eso y hay una parte donde la mares le dice bueno qué se espera de una mujer que habla de política y ahí obviamente se ve lo difícil que era para las mujeres en esa época claro como si fuese lo peor no hablan de eso los hombres hablan de política y de negocios básicamente las mujeres tienen que hablar de qué de religión y de criar tareas domésticas claro y de criar a los hijos sí claro entonces igual un bonito personaje que hizo ahí Roxana Campos que a lo mejor no resaltó tanto como otros que ha hecho pero pero encuentro que es una adelantada a la época feminista oye otra cosa creo yo que se puede destacar es la banda sonora bastante breve de esta teleserie pero contemporánea uno podría decir a lo mejor van a usar música un poco más antigua como apegándose al contexto histórico ¿cachai? pero resulta que no pues usaron algunas canciones de Beto Cuevas de Maná también y fueron muy poquitas la banda sonora tenía muy poquitas canciones no eran más de un par ¿cachai? ocho o diez canciones pero me gusta mucho la de Corazón Espinado con La Gata la de La Secal que destacó bastante que ella no recuerdo bien ella ya había participado antes o no en teleseries de Sabatini Puertas Adentro en Puertas Adentro claro ese también era de Sabatini sí y era un personaje pequeño igual pero La Gata claramente es la que la lleva yo creo que el estrellato porque ahí también destaca muchísimo yo me acuerdo de las revistas de esa época traían póster de La Gata la de La Secal sí entonces ser sensual era ser La Gata ¿cachai? como la bomba sexy de la teleserie sí sí la que le aportaba cuerpo también por lo que decíamos al principio que al final esta teleserie igual empezó como a mostrar más cuerpo más sensualidad en un horario familiar se supone el de las 20 horas claro sí se veía al delfín Juan Falcón duchándose en esta cueva casi sin ropa y ahí llegaba la gata muy pegados muy pegados sí mucho cuerpo mucha piel mostró esta teleserie oye otra de las cosas que estaba leyendo por acá y mira el torpeo lo tiene Chile Noveleros era que esta teleserie ya había sido pensada muchos años antes había sido propuesta dos veces y la habían rechazado porque obviamente implicaba mucho movimiento de producción de Lucas también de vestuario que se yo y había sido rechazada hasta que obviamente ya TVN encuentra que están bien económicamente y hacen deciden hacerla en el año 2004 se llamaba el rapto de salcedo el proyecto por lo que leí también acá que tenía como otros elementos también y claro dos oportunidades le intentaron hacer y no se podía porque el año 80 dictadura fíjate que Marcelo Alonso también debuta en Televisión Nacional después de haber pasado por Canal 13 con Marrón Glacé el regreso que no le fue muy bien a esa teleserie no comentabas nada bien y estuvo claro 8 años alejado de las teleseries y vuelve para quedarse en los pincheiros porque de ahí se luce después en las nocturnas ¿cachai? no, súper bien grande Marcelo Alonso igual con su pareja en la vida real con la Amparo Noguera que es otra grande que yo me atrevería a decir y siempre lo he dicho creo que la Amparo Noguera es como uno de los ejemplos de la hija que le gana al papá ¿cachai? como que se hace nombre por sí sola creo yo con un poder interpretativo maravilloso esa familia puro talento porque Emilia también actriz amaturga ella escribió la idea original de la jauría Emilia Nollera cáchate miento guionista no es menor no es menor ¿a quién de nosotros no ha pensado en algún momento en escribir alguna ficción alguna teleserie alguna serie como que se le ha pasado por la mente y sí son familias bastante creativos en definitiva sí puro talento en esa familia sí exacto oye nosotros conversamos con el protagonista uno de los protagonistas uno de los villanos más grandes de la teleserie Jorge sí conversamos con el villano más malo a mi juicio yo creo que es un villano casi paralelo con el señor de la creencia claro sí con José Luis Echeñique porque los dos muy violentos infieles mujeriegos los dos nos gustaba el tema de los hotes como decíamos antes los dos se metían con todas sus empleadas y en un horario como decíamos en un horario bastante familiar para ver tanta violencia en la televisión pero bueno son temas que hay que conversarlo entonces está bien igual que estén estos temas de violencia en estos horarios porque existe o sea los vemos ahora todos los días en las calles todo así que hablamos con Martín Ortúzar con Álvaro Morales y esto fue lo que nos dijo el personaje icónico primero que todo quería preguntarte cómo estás cómo va la cuarentena hace poco salió como en varios medios que estás ahora dedicado como al negocio de las pizzas mira la cosa digamos de la cocina ya lleva un rato ya yo me salí de la tele hace un año y medio lo que pasa es que entre medio bueno vino toda esta cosa la crisis social el estallido porque la crisis social ya lleva más tiempo el estallido que fue hace poco y ahí ya tuvimos que dejar de hacer lo que veníamos haciendo que nosotros nosotros hacíamos eventos privados después empezamos a hacer eventos en mi casa como de alguna manera eran como experiencias culinarias lo armamos un poco así con la cosa teatral también incluida y eso lo tuvimos que dejar y ahí bueno yo me un amigo me invitó a participar en un restaurante que tiene para que hiciéramos la pizza que hacíamos en forma de libre claro ahora en términos de teatro nosotros quedamos parados con la obra sin vergüenza y de hecho teníamos muchas funciones vendidas ya alcanzamos a hacer un par en Santiago y ya de ahí tuvimos que parar así que bueno eso ha sido como el drama del artista esta obra más de 25 años de carrera en televisión haciendo grandes teleseries el telecamiento fue voluntario o se fue dando como mira el asunto de haberme salido a la tele entre comillas digamos yo sigo siendo actor evidentemente si hubiera algún proyecto en el futuro interesante y entretenido tal vez lo tome dependiendo de si es que no se interviene con lo que estoy haciendo ahora que es lo que más me interesa porque esto venía de una reflexión que yo venía haciendo hace rato observando digamos cómo estaba el ambiente de audiovisual en general la televisión que ya estaba con un decaimiento bastante grande ya hace varios años de hecho el único canal que seguía subsistiendo haciendo teleseries realizadas por ellos mismos era Megavision el canal en el cual yo terminé pero ya el 7 había dejado de hacer producciones propias el 13 también entonces caché que estaban cerrando todas las áreas dramáticas o sea ya venía con una crisis y yo justo se juntó con que yo cumplí 50 años y ya tengo 52 entonces yo quería de alguna manera volver a ser en el fondo volver a tener un riesgo en la vida que me favoreciera en términos de tomar una aventura que fuera algo que a mí me gustaba mucho que me apasionaba mucho que también es de alguna manera un oficio que es la cocina la verdad es que y además que la cocina ya venía hace rato ya armándose como algo que me estaba interesando muchísimo entonces como que de algún modo fue un pequeño cambio de vida por así decirlo exacto y que recuerdos tienes como de esta época dorada de las teleseries tú participaste en grandes éxitos a nivel nacional en teleseries y ahora como con esto de la cuarentena también la gente ha estado pidiendo a través de redes sociales han sido tendientes muchas veces en redes también pedir teleseries eso ha sido bien sí ha sido bien interesante fíjate yo me he dado cuenta a través de Instagram porque hay mucha gente que me escribe diciendo que está viendo teleseries es muy raro porque además dice oye estoy viendo Llorana o estoy viendo Los Pincheira o Pampelusión y gente incluso del extranjero muchos argentinos algunos peruanos porque parece que el soporte bueno es que es la tecnología fíjate que en el fondo el soporte que te permite sobre todo YouTube por ejemplo que yo sé que ahí están algunas teleseries te permite acceder a eso entonces es un fenómeno como a destiempo es una cosa muy rara y ha sido muy bonito muy bonito fíjate porque de alguna manera te mantiene vigente ¿cachai? sin estarlo ¿cachai? ¿qué ingredientes crees que tenían estas teleseries de esa época que ahora quizás no existen o ahora todo más rápido porque los personajes de antes penetraban mucho más en la gente en el recuerdo? sí yo creo que presentaba a ver en general las teleseries yo creo que tienen que ver con un fenómeno sociológico y evidentemente tienen que ver un poco con la realidad del país la teleserie es un formato que es súper acotado cada vez que se ha tratado de innovar en el género de las teleseries ha sido un fracaso la teleserie es un género en sí mismo no se puede cambiar y tiene ese formato siempre está el rico el pobre el galán el malo funciona con arquetipo eso va a ser así y va a seguir siendo así ya sea teleserie turca ya sea teleserie china siempre el formato va a ser el mismo porque si no deja de ser teleserie y yo te diría que en Latinoamérica esto no lo digo yo esto es de Raúl Ruiz cuando hizo la teleserie Errante decía que si bien en general uno podía ver el cultural de los pueblos se podía ver a través de la literatura o de su dramaturgia o de su música bueno decía que en Latinoamérica digamos donde se concentra y se condensa el espíritu dramático de un país en Latinoamérica es en la teleserie curioso curioso que Raúl Ruiz haya visto eso fíjate que ahí decía él donde estaba la digamos la historia cultural emocional de los países latinoamericanos interesante eso entonces yo creo que algo tiene que ver con eso también no digo que las teleseries de ahora sean malas para nada sino que responden a un fenómeno sociológico distinto son más neutras quizás antes por ejemplo viajaban mucho más los elencos eran más grandes mostraban como identificación como de distintos sectores del país como por ejemplo en Llorana en La Fiera sí pero también correspondía a un país que estaba aislado en esa época no se viajaba como se viaja ahora no se conocía Isla Pascua como la conocemos ahora la gente no recorría de norte a sur Chile como lo hacemos ahora entonces eso volver a redescubrir a Chile a través de las teleseries fue la gran novedad veníamos saliendo de una dictadura entonces todos esos temas que estaban como ahí que habían estado paralizados y había estado bajo la alfombra durante muchos años volvió a aparecer en un nuevo Chile a través de las teleseries sí ¿y cómo ves la crisis de TVN ahora desde afuera ya? dolorosa igual porque porque hay mucha gente bueno a ver yo siempre he dicho que uno como actor sobre todo en teleseries probablemente tal nunca está solo digamos uno es un engranaje más grande trabaja con un equipo de gente muy valioso que le tienen un amor a su trabajo y a su oficio muy grande entonces yo creo que y además que creo que es lo que más echo de menos de eso digamos en los equipos de trabajo los equipos humanos creo que es un ambiente de trabajo maravilloso y es una lástima que de alguna manera los canales de televisión ya no puedan seguir produciendo su propia televisión y seguir arriesgándose creativamente bueno hablando de propuestas arriesgadas tú en el año 2004 protagonizaste Los Pincheiras donde fuiste el villano Martín Ortuzas muchas veces has comentado que esta es una de tus teleseries favoritas la teleserie que a mí más me trajo beneficio evidentemente fue Los Pincheiras primero que nada por el por el tipo de trabajo de dramaturgia que había en esa teleserie era un personaje que estaba muy bien escrito o sea digamos la óptica de ese personaje en cuanto a la dirección en cuanto al texto estaba muy bien desarrollado era un personaje complejo no era solamente un malo tenía un montón de características estaba en un contexto histórico de Chile del Chile profundo que hasta el día de hoy sigue teniendo esa remembranza entonces era un personaje con muchas riquezas obviamente yo también puse de mi parte por supuesto pero te quiero decir que era una teleserie muy compleja y además estéticamente era muy linda era casi como un western chileno y eso era algo muy novedoso muy novedoso así que creo y además es la teleserie digamos con la cual la gente me recuerda mucho también lo cual para mí es súper lindo tenía como esa cosa como de héroe o sea un héroe malo no sé cómo decirlo ¿te fijás? era como malo pero era atractivo era muy raro ¿te fijás? como puede ser esos personajes lindos como no quiero en realidad todas las comparaciones son odios así que mejor no lo voy a decir pero esos personajes que son complejos en profundidad porque a pesar de ser malos tienen algo que te atrae ¿te fijás? claro así que yo diría que ese sería como la teleserie que a mí más me gustó hacer elegimos al personaje icónico a Martín Ortúzar porque también fue una de las grandes producciones exitosas casi una de las últimas producciones muy exitosas de TVN ¿cómo fue haberse puesto en la piel de este villano tan malo como Martín Ortúzar? ya había sido tú malo antes en en Romané pero este malo tenía otros ingredientes ¿cómo se fue construyendo? ¿qué recuerdos tienes de esta teleserie? yo creo que ahí el ingrediente principal era la historia es curioso porque pareciera claro era un personaje que evidentemente está exacerbado porque son arquetipos ¿no? pero pero y esta es la parte interesante de esto que era un personaje que si tú lo recorres en la historia de Chile como los los difundistas que están aquí a la vuelta de la esquina en la historia de Chile de hecho todavía quedan algunos por ahí dando vueltas funcionaban de esa forma y con ese con esa relación con sus inquilinos y con la gente que trabajaba con ellos o sea ese era el poder que tenían los latifundios eran regiones completas que estaban en manos de uno o dos sujetos esa es una realidad de país ¿entiendes? entonces ahora nosotros decimos bueno pero ¿de dónde ha aparecido este Chile digamos también que interesante la reflexión este Chile donde parece que lo dirigen cinco personas muy millonarias ¿no? de cinco familias distintas bueno de ahí viene de esa historia ¿te fijáis? está ligado entonces esa cosa claro nosotros exacerbamos como la maldad como la maldad pero en esa época más allá de lo que está bien o lo que está mal ¿te fijas? porque digamos eso uno tiene que entender de que los parámetros de bien o de mal morales cambian así cambia el ser humano en esa época en esa época era muy normal que los latifundios ocurrieran las cosas que ocurrían por otro lado había mucha gente yo conocía a varios gente que había trabajado en esa época en esos fundos con personas así como Martín Ortuzar y que les tenía y escúchame lo que te digo interesante esto le tenían un profundo cariño al patrón porque ellos se sentían como eran oligarcas se sentían pertenecientes a algo pertenecientes a esa familia haber trabajado para esa familia era un orgullo a pesar de todas estas cosas que ocurrieron eso en la historia de la humanidad también existe cuando eran los reinados ocurría exactamente lo mismo estas personas estaban subyugadas bajo esa tutela pero tenían a su patrón el patrón era lo máximo era un lugar inalcanzable entonces te encontrabas con esas experiencias también en esta teleserie también empezamos a ver como la violencia de género ya de manera más explícita quizás que fue igual un poco precursora a lo que vendría más adelante con las nocturnas como la querencia y esas cosas ¿qué opinas tú de que se toquen estos temas que en realidad siempre han existido pero antes en la tele no aparecían tanto ¿cuál es el aporte que tú le ves a dialogar respecto a esto? como te digo a mí me parece interesante que las teleseries representen un poco las sociedades en general lo que yo yo personalmente digamos tengo algunas dudas con respecto a si es que el fin de una teleserie es poner en un o sea es interesante que se ponga en el plano porque es parte de la retroalimentación pero creo que el fin último de una teleserie no es necesariamente educar a la gente para nada la educación tiene que estar en manos del Estado no de la teleserie ¿te fijáis? en eso yo soy súper radical no, para nada la labor es entretener más que nada en las teleseries principalmente principalmente sí ¿qué te pasa cuando la gente te escribe así como 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 si tú fuese el personaje en realidad no sé si te pasó también a los pincheiras que la gente te decía cosas mira ¿sabes qué? ¿sabes qué? al principio al principio cuando yo partí me escribía mucho como hablándome como si fuera el personaje pero después con el tiempo eso cambió la gente pucha y ahí yo sí que agradezco mucho sobre todo esta pega y los años de carrera porque ya te identifica como un actor más que con un personaje entonces ahora a mí me hablan como desde el actor no me hablan desde el personaje pero en un principio era así me hablaban desde el personaje yo no lo sabía qué decir porque no sé oye no si yo no tengo idea yo voy a comprar el pan igual que todo el mundo pero con el tiempo eso se fue dando en forma natural de que la gente a uno lo identifica como actor lo cual pucha para uno es súper agradable súper bonito ¿algún proyecto actoral que se venga ahora pronto? yo estoy trabajando en un proyecto audiovisual concretamente personal digamos con un equipo de trabajo y que espero que salga a luz muy pronto y el resto es dedicarme a la cocina a eso estoy dedicado perfecto bueno Álvaro eso sería muchísimas gracias hoy encantado un placer muchas gracias por invitarme el personaje icónico claro este tremendo personaje que se mandó Álvaro Morales yo lo recuerdo mucho ¿sabéis? de la fiera pero creo que con este se va consolidando con personajes fuertes también porque claro siempre había tenido personajes más bien secundarios súper tiernos me acuerdo que Andrés es la fiera recordemos que era parapléjico en fin pero aquí se le ve como el malo y era el galán era el galán de la época pero ahora sí ahora se ve como un mujeriego y ¿sabéis qué me pasa con él? que encuentro que le sale bien el papel de seductor lo que no todos pueden hacer eso siento ¿cachai? como que como de mujeriego ponte tú yo no me imagino mucho al Pancho Reyes siendo mujeriego como seductor a lo mejor como galán o el niño bonito tal vez sí porque la fiera se veía súper guapo hay que decirlo pero me pasa con Pancho Reyes que con la mirada transmite mucho escenas con la misma Antonia Seges por ejemplo ¿cachai? así como usted no vino aquí por no sé qué cosa ¿cachai? y ahí pa vamos a la acción entonces como que me parece me genera eso Álvaro Morales en este rol por lo menos sí Álvaro Morales yo creo que se lució de malo siempre lo habíamos visto como el chico bueno pero acá yo creo que a él le gustó mucho también hacer este personaje porque como actor también tiene tiene más más libertades los malos siempre tienen como más capas de profundidad en los personajes entonces igual yo creo que para él fue un gran salto haber pasado de ser el eterno galán que también aburre un poco hacer este villano de tomo y lomo lo que le pasó a Alejandro Montes que decía que le costó mucho sacarse al niño bonito y lo que le pasa también a Pancho Reyes que como decíamos aunque haga de malo la gente igual dice pero como tan malo si Pancho Reyes siempre ha sido bueno toda la vida y hacer pareja también con otra actriz que es la Tamara Costa que nunca había tenido oportunidad de hacerlo con suerte se encontraban y de hecho la entrevista que viene más adelante él lo decía o sea como que yo sí compartí un poco con la Tamara pero así no nos encontrábamos en escena y ahora cambiar o sea adiós Claudia de Girolamo y hola Tamara Costa también es un cambio bien interesante para la trama para TVN ¿cachai? claro porque ellos venían siendo pareja desde las teleseries desde el año 91 desde el año 91 venían siendo pareja en las teleseries desde volver a empezar en TVN que fue muchos años que fue como una de las primeras teleseries de Pancho Reyes creo y de ahí en adelante siempre eran como pareja solo en en rompecorazón que fueron hermanos eh ya habían dejado de ser pareja pero siempre pareja y casi nunca se casaban fíjate tú sí ni 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 mencionar romané y la fiera donde fue bro sí fue muy muy lo contrario ¿cachai? entonces sí ahí este cambio es bien interesante otros personajes que pudiésemos destacar a lo mejor personajes secundarios que creo yo hay que mencionar ¿cuál mencionarías tú? me gustaba también mucho Néstor Cantillana este este miembro de los Pincheira de los Pincheira claro que se llamaba Santos Molina que también empezaba esta relación con Samira muy a escondida muy como Romeo y Julieta eh era como la cuota romántica y tenía un poco el apoyo de la mamá también de de Marwa entonces creo que eran destacables sí oye y el personaje también de Ricardo Fernández que yo aquí había una una especie de crítica que quería hacer eh hace harto tiempo que respecto a las teleseries de época siento que las teleseries de época tienen el riesgo de que como tienen eh un lenguaje más educado ¿cachai? como menos coloquial puedan caer un poco en en que te quede demasiado poco natural ¿cachai? el que todo el rato tú hables perfectamente te puede un poco restar interpretación siento yo y creo que aquí le benefició y también en Pampa Ilusión le benefició a a Ricardo Fernández que yo ya si bien es un actor guapo y todo lo que queráis ¿cachai? pero yo siento que a Ricardo igual como que le falta un poquito en cuanto a actuación no sé si la gente a lo mejor a los que lo aman no les va a gustar mucho esto pero yo siento que a Ricardo le falta un poco por ejemplo en Romané le faltó mucho en Pampa Ilusión como te digo le fue mejor porque le acomodaba un lenguaje como de caballero ¿cachai? y aquí me pasó lo mismo siento que Ricardo Fernández puede que esté en teleseries también en parte por ser un niño bonito porque siento que en capacidad interpretativa igual le falta siento que de todo el elenco que vemos en esta en las épocas doradas de las teleseries siento que Ricardo Fernández es uno de los más débiles sino el más yo no no he visto en las teleseries donde él ha sido protagonista entonces no sé cómo cómo se habrá ido desarrollando el Corazón de María era protagonista yo comparto también la misma pero en general me pasa eso me pasa que en los Pels en los Pels también me pasa que lo encuentro un poquito forzado de repente sí es que son personajes claro y estos personajes como el de Corazón de María y el de los exitosos Pels igual eran personajes ya como con los guiones de ahora como con las teleseries de ahora que son personajes con menos profundidad de clase alta generalmente no se puede tampoco sí eso me pasa con obviamente sin desmerecer que a lo mejor él ha ido mejorando pero todavía lo encuentro un poquito débil creo que en Puertas Adentro lo hacía bien donde me gustó y ahora que lo pienso en el Circo de las Montines igual me gustó como el chascón ahí como que sí le daba onda pero como te digo siento que le sienta bien las teleseries de época a Ricardo Fernández y de todas formas pucha ya bacán estuvo la época ahora y todo pero eso yo creo que esa sería mi crítica que siento que las teleseries de época primero al tener un lenguaje como más de usted Matilde la cuestión les resta un poco de interpretación pero a la vez hay algunos que salen beneficiados claro sería mi crítica exacto chao chicos boom pero hay otros actores que en cambio en las teleseries de época también mantienen esto del lenguaje y todo pero con una pero le sale natural claro con interpretaciones muy buenas o con una profundidad gigante como no sé la misma Antonia Segers que ya de hecho también teleseries de época y también se ve una actuación genial o sea muy buena y personajes muy distintos como el de el de Asunción del Solar acá en los Pinteira o el otro personaje que decía en Panpreilusión Carmen Montes Carmencita ya se parecían harto como los en como los looks y todo como no sé no sé lo sentía menos parecido pero 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 era muy personaje muy diferente porque Carmen era muy era profundamente inocente muy recatada muy niñita y Asunción era una villana pero mala y aparte era más atrevida en el primer capítulo por ejemplo se toma una foto y muestra la pierna algo impensado para la época y se levanta así como ya aquí está y qué sé yo es como más más jugada pero en cuanto a aspecto como el personaje como la ropa y todo el pelo incluso como que uno lo sentía como que te recordaba un poco a Panpreilusión sí no recuerdo mucho este personaje de Juan Pablo Galde que era este fotógrafo que no sé si no sé si era medio de generé que parece sí medio funable claro sí como así como el de parecería sacarse una foto que era como la voz así claro mostrando un poco la rodilla un poquito la cuestión me gustaba eso también porque sí eso te iba a decir como que iba para allá como que mostraba cierta como ambigüedad como picardía a la vez pero como cochinón sí claro como cochinón como que sí como que tiraba el piropo una mujer tan guapa como usted de la cuestión sí me gustó harto y aparte él como que igual muy rupturista llegaba con su auto era el artista de la familia y Marés González le daba extrañamente todo el el favor a él ¿cachai? como que de hecho hay una conversación donde están en la mesa toda la familia y y ella le dice no sé por el personaje de Ricardo Fernández le dice usted debería estar cayendo a su padre de de ¿cómo se llama el que me dijiste recién del fotógrafo? el José Manuel José Luis José Manuel de José Manuel lo puedo esperar porque él es un artista y como que se justifica ¿cachai? como fotógrafo la cuestión pero a lo mejor hasta podría haberle causado más extrañeza eso a ella una mujer como conservadora ¿cachai? así como que anda usted con no sé como atándose las de artista tiene que ayudar a su papá en cambio el otro que estudiaba una carrera que era mejor vista en ese momento como ser abogado era todo lo contrario entonces ese juego también es como el hijo que es un tiro al aire pero uno ya sabe que es un tiro al aire no hay nada no hay nada que hacer pero llega con el auto me acuerdo en el primer capítulo llega con el auto así como quiere subirse y Roxana Campos parte sí por supuesto y no los autos los hace el mismo demonio no sé creo que ahí se le ponía un poco del toque de humor que le faltó harto a esta telesería es verdad oye conversamos con Pancho Reyes así es conversamos con Pancho Reyes de cómo fue interpretar a Miguel Molina Linares y hablamos extenso con él y esto fue lo que nos dijo Reyes del Drama estuvimos un par de semanas hablando con Francisco Reyes sobre Pampa Ilusión hoy nos convoca Los Pincheira diría yo fue una de las últimas teleseries exitosas que tuvo Televisión Nacional en cuanto a sintonía en cuanto también a dedicación a producción a arte a todo cómo recuerdas ahí tu personaje este cuatrero bien salvaje en Los Pincheira bueno esa teleserie fue muy muy entretenida y muy trabajólica también pero muy entretenida de hacer a la gente le gustó mucho esa teleserie porque bueno porque está el campo están los caballos está también la rebelión está no sé están los cowboys en fin está todo todo eso mezclado toda esa aventura está el amor está está la pasión todas esas cuestiones que todos elementos que a la gente le gusta mucho ahora fue dura de hacer esa teleserie dura por lo menos para la pandilla no está nada fácil porque además nos pasábamos yo creo que el 40% 30% la teleserie por lo menos arriba los caballos esos caballos eran eran caballos del ejército se les pidió a ellos caballos porque son una raza de caballos grandota y queríamos que fueran imponentes no es cierto pero los caballos del ejército son caballos sumamente mal educados porque son caballos que los montan diferentes jinetes y por lo tanto no son nada de muy dóciles son bastante nerviosos son no era fácil bueno y eso también tuvimos un mes de previo a comenzar las grabaciones de clases de equitación no es cierto íbamos todos a un a un club de equitación y ahí nos enseñaron bueno nos enseñaron nos hacían cabalgar sin montura a pelo con ojos cerrados cuando tú bueno había muchos ejercicios pero me acuerdo de eso por ejemplo de cabalgar a pelo con ojos cerrados o vendados no es cierto y y y galopar así ahora obviamente galopábamos en un picadero con arena abajo y por tanto los caballos no se iban a ir por el pochero donde se les ocurriera pero había resguardo obviamente pero así todo era complicado entonces nos enseñaban hacíamos ejercicios de ese tipo para ir acostumbrándonos a cabalgar en distintas situaciones y perdiéndole el miedo no es cierto al animal y y al porrazo porque los porraceábamos firmes y también bueno también saltamos hicimos varias prácticas de salto obviamente de salto de no más que un metro pero en fin entonces fue también hay una preparación potente de los actores para poder asumir el rol de asumirlo de la mejor forma posible bueno y ahí en las grabaciones mismas ya la cuestión era mucho más al chancho porque nosotros andábamos arriba caballos galopando todo el rato y disparábamos y los caballos con los petardos que les guste mucho obviamente los lastimaba porque uno dispara con la mano para adelante está cerca de la cabeza del caballo de la oreja bueno entonces eran varias veces pasaron situaciones siempre teníamos siempre teníamos nuestro entrenador con nosotros ¿no es cierto? y siempre había un equipo de ambulancia en cada una de esas grabaciones por si acaso porque pasó más de una vez me acuerdo una anécdota con la Pafos Cuñán ¿no es cierto? que también era grupo del grupo los pincheiras y el caballo se le su rienda en un momento determinado que estaba suelta se le enrió la pata de otro caballo empezó a tirar y se paró y se paró y cayó para atrás que ese es un accidente que es fatal si cae arriba del jinete lo puede matar por suerte en este caso la paz alcanzó cayó para un lado y el caballo para el otro pero bueno pero pasaban cosas de ese tipo y que son de altísimo riesgo y a nosotros como nos gusta como nos gusta el deseo obviamente íbamos a todas íbamos a todas las escenas queríamos hacerlas nosotros correr nosotros solamente una escena que ocupó me acuerdo yo haber ocupado doblaje o doble que fue la escena en que yo me rapto a la Matilde que la paso de un caballo a otro evidentemente esa figura era imposible que yo la hiciera o sea era demasiado riesgo no tenía la expertise hay que soltar las riendas o prácticamente soltar la rienda hay que traer un cuerpo de otro caballo era difícil y esa escena fue con doble tanto de Matilde como el mío esta historia de los pincheiras era una adaptación de la historia original porque estaba como con hartos años de diferencia la historia nosotros nos apropiamos del nombre de los pincheiras y de esta historia de estos cuatreros no es cierto que por allá por el año 1830 40 existían en esa zona del Maule pero nos apropiamos de ciertos elementos anecdóticos porque a mí me habría encantado contar la historia de las pincheras de verdad porque habríamos hecho además un aporte al conocimiento de nuestra historia patria que es sumamente interesante y las pincheras que yo me acuerdo nunca se pasan en los colegios nunca se mencionan siquiera o algo más se mencionó por la pasada un mito pero fue algo sumamente interesante evidentemente eran cuatreros cuatreros no es cierto que llevaban animales de aquí a Argentina y viceversa que eran cuatreros que funcionaban en el tiempo no sé cuándo empezaron exactamente no sé si en 1810 por ahí o antes quizás pero el asunto de la cuatrería venía de mucho antes de mucho antes de la independencia y estos pincheras eran muy amigos de de algunas tribus mapuches y cuatreriaban con ellos entonces cuando cuando aparecen estos estos pijecitos de la república chilena que quieren la independencia y empiezan a batallar por la independencia de alguna forma ya la frontera en Chile era el río Bío Bío y eso estaba acordado con los españoles y de ahí al sur era la nación mapuche y hoy día una de las cosas que se reclama es justamente eso que hubieron hubieron tratado claro hoy día se dicen bueno pero no son tratados que están escritos firmados y no sé qué y y pasados por internet obvio en esa época se hablaba de otra forma y se relacionaba de otra forma pero hay una cantidad de tratados no es cierto con la con la con la nación mapuche sobre la definición de nación de partida y del territorio también y de cultura exige y en muchos de esos tratados dicen que los chilenos no podrán pasar al otro lado del vio vivo no sin ningún tipo de autorización o con algún objetivo preciso entonces en el tiempo de los pincheiras claro existía eso todavía y por lo tanto ellos trabajaban en esta en esta en este contrabando de animales hacia Argentina con algunos grupos mapuches también y cuando los chilenos empiezan a bueno se toman no se toman logran la independencia y y al poco andar de la independencia le echan el ojo a las tierras del vio y al sur porque son muy ricas en madera y en probablemente en minerales y que se yo que se yo empiezan a impulsionar no es cierto y empiezan hasta que llega lo terriblemente llamado pacificación de la Nalucanía o de 1850 pero antes ya hicieron muchas impulsiones y por lo tanto la resistencia al ejército chileno también las pincheras estuvieron en contra con los mapuches peleando contra los chilenos por esas razones entonces toda esa historia bueno yo las cuento súper someramente y salpicadamente pero era muy jugoso haber entrado a ver sí haber tocado esa historia y hubiera sido interesante Francisco queríamos preguntarte a propósito en los pincheira cómo fue finalizar esta era de las teleseries donde tu pareja principal era Claudia y Girolamo ahora pasa a ser Tamara Costa bueno eso también son también son parte o sea aparte de la necesidad de casting también era bueno empezar a romper un poco esos esquemas y empezar a indagar de otra forma y ahí ella hizo pareja con el Pancho Melo no es cierto y hicieron esa pareja de turbe árabe árabe no es cierto sumamente atractiva y nada con la Tamara a mí me encanta trabajar con la Tamara no nos tocó mucho hacer teleseries juntos hicimos también ella estuvo también en 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 la fiera también estuvo ella pero no nos relacionábamos prácticamente como como personajes nada maravillosa la Tamara es preciosa y una súper buena actriz entonces era muy rico trabajar con ella fue distinto en comparación al dúo con Claudio me imagino también la experiencia sí obvio obvio que son distintas distintas actrices distinta energía distinto todo pero bueno pero con la Claudia también sí trabajamos tantas tantas veces juntos que también ya no no nos 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 cachábamos no sabíamos sabíamos como como tratarnos era muy muy entretenido también eso fue muy fue muy muy bonito tener la pareja tanto tiempo claro gracias Francisco muchas gracias que estés súper bien chau chau ustedes también chau que estés bien reyes del drama que grande Pancho Reyes una vez más en los reyes del drama estamos orgullosos de poder tener a uno de los de los mejores actores y de los íconos de la época dorada en las telecines en TVN nuevamente en nuestro podcast uno de los galanes de la eterna pareja de la Claudia y así con recordados personajes así que muy buena onda con esta entrevista que nos hizo también un repaso histórico de lo que fue el contexto de los Pincheira no solamente una teleserie de época sino que basada en hechos nos educó educándose con Pancho Reyes así es el profe se podía haber llamado a la sección el profe de historia así que muchas gracias Pancho bueno y esto fue entonces los Pincheira una teleserie que también marcó como casi de los de las últimas grandes producciones de TVN de la época dorada porque después de eso ya todo empezó a cambiar exacto todo se fue al carajo yo creo que me atrevería a decir que es la última despertina buena que tuvo TVN porque no vamos a nombrar las que vinieron después Destinos Cruzados no sé ¿cómo se llama esta otra? Los Capos Viuda Alegre también que tenían buenos actores ¿sabes qué? a mí la que me gustó harto es Cómplices la encontré muy entretenida ya y de ahí Harvey Slater muy entretenida yo seré su madre era buena podríamos hacerla era buena a mí el resto del resto no recuerdo nada mucho después vino el tema como esta segunda patita con las teleseries nocturnas que también fueron muy exitosas pero en cuanto a despertina siento que esta fue una de los como la cumbre si porque Los Capos yo creo que debe ser una buena teleserie debe ser pero incomprendida incomprendida debe ser una teleserie buena pero el tema del lenguaje influyó harto claro después yo creo que la otra época como no sé si de oro pero quizás de plata serían las teleseries nocturnas que ahí ya había mejores contenidos si aparte eran teleseries más jugadas más atrevidas más violentas también y la sangre vende si hay que decirlo lamentablemente la sangre vende la sangre y el sexo el sexo porque si y ver actores y actrices más destapados igual fue una época interesante que la vamos a estar analizando señoras y señores lo vamos a estar analizando así que con esto cerramos Los Pinchiria Los Pinchaira en este nuevo capítulo de Reyes del Drama oye pasemos ahora entonces a Te traigo un drama Te traigo un drama Te voy a contar entonces Pacto de Fuga es una película que se estrenó este año a principio de año y es de el director David Abdala este director se hizo conocido quizás en la época de los 2000 más o menos porque es una persona en situación de discapacidad y hizo un programa como un docu reality que me acuerdo no recuerdo bien en qué canal lo daban pero se llamaba Persperplegia donde mostraba como la vida desde la perspectiva de alguien en una silla de ruedas con Tetraplegia o Paraplegia exactamente entonces al margen de eso es un director de cine muy muy bueno muy reconocido porque hizo esta película que está ahora en camino a los Oscars así que es súper interesante porque puede que se gane el Oscar puede que llegue quizás a instancias muy cercanas como a las que llegó La Mujer Fantástica La Mujer Fantástica sí y está inspirada en los hechos ocurridos en el año en los años 90 principios de los 90 con una una situación que ocurrió que se llamaba Operación Éxito que está dentro de una cárcel la cárcel pública de Santiago donde se fugaron 49 presos que entre ellos eran varios miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y que estaban eran presos políticos estaban condenados por distintos hechos que pasaron en la dictadura militar y algunos de estos miembros estaban condenados directamente por haber sido parte del atentado a Pinochet a Pinochet sí atentado que claramente fallaron lamentablemente sí lamentablemente si no la historia sería distinta los del rechazo con ataque con esto que dijimos sí estamos pero hoy día pero bueno ay bélicos políticamente bélicos sí esta película se iba a estrenar en el 2019 se iba a estrenar en el 2019 estaba programada para octubre yo me acuerdo que parece que alcancé a ver algunos afiches en las calles pero claramente sabemos lo que pasó en octubre que finalmente se pospuso el estreno para enero del 2020 y esta película está protagonizada por Benjamín Vicuña Roberto Farías fundado Francisca Gabilán y tiene también la participación en la participación de Amparo no quiera también actúa Víctor Montero Diego Ruiz Eusebio Arenas Mateo Iribarren Willy Sembler 16 17 Mateo Iribarren que es un fiscal malo 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 como el natre y bueno esta película está dentro de la cárcel está muy bien lograda en términos de arte de fotografía está ambientada en la cárcel pública de Santiago donde estos prisioneros cavan un túnel que mide más de 80 metros de largo y toda la tierra que ellos iban sacando para cavar este túnel la iban escondiendo en el entretecho del penal y todo esto utilizando solo un destornillador entonces es súper interesante ver todo este plan de fuga como se va armando es bien entretenida la película dura como dos horas aproximadamente se te pasa volando está en Amazon Prime verdad si no me equivoco está en Amazon Prime exactamente está en Amazon Prime y es 100% recomendada no voy a contar más detalles del final porque para que la vean fue grabada en la cárcel de La Serena en la cárcel de Buin en la cárcel de Calera de Tango y en San Bernardo y un poco en estudios también genial entonces se logra esta atmósfera penitenciaria muy 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 bien recomendadísima entonces este drama recomendadísima ojalá que vaya a los Oscars porque de verdad que se lo merece las actuaciones están muy muy buenas Benjamín Vicuña sorprende porque la verdad que yo no esperaba nada de él como actor pero está muy bien todos sus roles han sido como el zorrón el niño lindo y como que tampoco yo creo que igual ha tenido una evolución igual ha tenido una evolución aprende Gonzalo Valenzuela a esa evolución evolución por favor oye con esto ponemos fin a nuestro capítulo de hoy de esta segunda temporada así es y agradecemos a todos los que nos han comentado últimamente los que nos han apoyado los que participaron en el concurso de Carnaval Sabores esta torta preciosa que regalamos de Pampa Ilusión hermosa yo que felicidad haberme quedado con ella que ganas de haberme quedado con ella pero bueno no podía participar no yo tampoco voy a participar fue todo transparente para los que duden de nuestra transparencia está en nuestra Instagram TV está el sorteo que hicimos completo así que para que lo vean para que se metan a nuestros likes que vamos a estar haciendo cada cierto tiempo también en Reyes del Drama con distintos actores más emergentes otros actores que están desaparecidos y así exacto así que un abrazo a todos y nos seguimos reencontrando nuevos episodios aquí en Reyes del Drama Jorge un abrazo grande nos vemos adiós chau chau si estás escuchando este cierre es porque definitivamente eres de los nuestros y te encanta el drama pero como nunca es suficiente prepárate para nuevos capítulos nos reencontramos pronto en una cita real con ellos los Reyes del Drama